Hola amigos como están acá estamos en un nuevo vídeo para comentar el nuevo trabajo de la banda noruega Ed Slavet que se llama Caravans to the Other Worlds. Esto sería un EP lanzado el 1 de octubre del 2021 bajo el sello Nuclear Blast que nos presenta aquí Ed Slavet la formación con los dos miembros originales que son Nibar Bjorsson en las guitarras y Grootlich Helson en las voces, Maud Harp como voz de arpa, el bajo, en la electrónica y los efectos. También está Harvey Histahl en las otras guitarras, Hakon Bink en los teclados y las voces, Makin y Ibert Sandoy en la batería. Bueno, Slavet es una de mis bandas favoritas desde el Frost, el Jordan Slavet, el Eld, los mejores álbumes, el Bloodhem. Después de todos esos álbumes comenzaron una etapa progresiva a través de los álbumes empezó en el Veloz de Light. Yo diría que hasta el Monumention eran una banda como Black Metal, brutal, hasta el Mardron es bastante como un poco más industrial. En el Veloz de Light empezó una etapa media progresiva con el Isa, el Run, de hecho acá en este B hay un tema que se llama Run 2 que es como la continuación. Vertebra, Axioma Etica, Odini, Ritir, In Times, el I, Utgard y ahora el Caravans to the Other Wars que es un EP. Habían tenido un Cinematic Tour 2020 que es un box set donde venían varias presentaciones con los temas del Veloz de Light. Había como una music videos oficiales, también en el Cinematic Tour venían temas clásicos, también tocado cuatro CD con cuatro DVD con conciertos y todo eso. Y varias cosas más, con muy puro merchandising. Bueno, Slaved, este álbum EP, nos encontramos con el Slaved progresivo, pero interesante, o sea, a mí no me cae mal lo que está haciendo Slaved, o sea, ya no voy a esperar que hagan el Black Metal brutal del Frost o del... Pero están en una etapa progresiva y interesante los videos, en este caso lanzaron dos videos, el Caravans to the Other Worlds y el Run 2 de Epitaph, que es como esos videos como que son como de naturaleza, como nórdica, con las parecen esas... Esas como acantilados, con piedras, fuego, aparece... Vistas aéreas como de dron, así, como bien místicos, así, bien buenos los dos videos. Y contando como una historia que continúa, así como leyendas nórdicas, historias nórdicas, siempre con esos símbolos, en este caso como un caballo, así como una pluma. Que como que te rememora todo el viking metal de Slaved, que es una banda de culto y de otro planeta, o sea, siguen vigentes con su EP, con todos los temas de la pandemia, este EP bastante aceptable. El primer tema es Caravans to the Other Worlds, después viene Intermeso 1, London Goodling, que es un instrumental, después viene Run 2, de Epitaph, y el último, Intermeso 2, de Navigator. Son sólo 18 minutos con 12 segundos para este EP de Slaved. Slaved. Empieza con Caravans to the Other Worlds, que empieza con un sonido de viento huracanado con atmósfera tétrica en un bajo punzante, sintetizadores, melodía en crescendo con un acústico vikingo. Platillos. Percusión, rit potente, energico, batería. Son los vertiginosos, los rit percusión, los rit poderosos, la voz de Grootre intensa, se mantiene tal cual. Full melodía, Blastri, la voz black metal, potencia. Y los son los eclécticos, enigmáticos, con percusión y vertiginosos. La voz de Grootre muy poderosa. Y la guitarra acústica, con la voz, lata, pasajes y percusión. Ahí habla un poco, dice, Caravana de los mundos exteriores. Cegado por la codicia, encarcelado por la distancia, esclavo del yo ídolo. Grita de miedo al final. Vista dotada, cadenas rechazan, libertad ganada, giro sin fin de la rueda. Navegación esotérica a través de las tormentas astrales de Odín. Los fuegos de la contienda perdieron sus colores cuando la corrupción se apoderó, reclamando el asiento del Hacedor de Reyes en las ruinas de la corte enloquecida. Nuestras historias murieron en sus viajes, como todos los tontos decían lo que pensaban. Enterraron bajo hojas podridas de árboles demasiado jóvenes sin raíces. Las tribus de los sentidos y la tierra, caravanas del círculo de las sombras. El guerrero le da la espalda a la innoble batalla. Un brazo de espada puesto para un mejor uso, izando velas hacia los mundos exteriores. Odín, hacia los mundos exteriores. Esa es como la letra. Después viene el intermeso. Que sería intermeso 1, Lonning Goodling. Que es como en noruego, sería como ridículo o piadoso. Sonido como que están quemando algo, con rasgueo punzante, los tambores, unas risas, coros oscuros, bajo, riff sinfónico, marcha, atmósfera, rasgueo punzante, sintetizadores, los riff poderosos. Como doom y golpe batería lento, percusión, sintetizadores, imponentes, efectos. Y el sonido de que se quema algo y se esvanece. Ese también marca como unos relojes y tipo progresivo. Después viene Room 2. Que es el otro tema de Epitaph. El Epitaphio con guitarra acústica. Melodía, secuencia. Aquí parece David Bowie. Parece la voz de Lutler. Ya está en una onda súper progresiva. Parece David Bowie. Riff progresivo, intervención, power, efecto, atmósfera, rasgueo progresivo. Entre Pink Floyd y David Bowie. Yo casi que sería más o menos lo que está haciendo a los vikingos de Enslaven. Intensa voz vikinga con tambores, voz clara, continua, música ecléctica con riff intenso. Interludio acústico con coros medievales. Aumenta la voz potente, percusión vikinga, cambios de atmósfera, cortante. Después viene el Intermeso 2 que es Navigator. Sonido intenso con piano, percusión, riff progresivo, atmósfera, cambios de tambores. Riff power agresivo, emergente con percusión, heavy metal, sintetizadores. Dinámica, sonido ecléctico, aumenta la percusión de los sintetizadores. Y una atmósfera progresiva. Comenzamos con el video de Run 2. Aparece como unas montañas cubiertas de neblina. Con el mar azotar las costas nórdicas aparece una mujer con una túnica. y le marca una niña con tinta en la frente a su madre. Y le deja unos cráneos de águila y otros de un lobo junto a una vela. Luego se pintan los ojos negros y sale con una túnica negra de una casa. Con un caballo de madera que es como un símbolo. Con una pluma en la mano. Para enfrentar un acantilado, va hacia una carretera. Imágenes como de morro en el mar con formas afiladas. Eso es lo que se ve en el video. Es bastante bueno. Eso es lo que puede apreciar. Llega a la playa oscura y fría. Se ve un fuego como que sale algo. Y se mete en un bote. Imágenes de playa congelada. Le entrega la amuleta a una mano negra que aparece de una piedra. Le devuelve una espada. Quema el amuleto de caballo de madera junto a la pluma. Y en el otro video. El Caravan to the Other Worlds. Continúa la niebla con humedad. La playa parece la misma chica de la túnica con la espada. A continuación. Fuego. Cae lluvia intensa. Aparece el lugar con rocas y césped. Corriendo estructuras de metal. Con el caballo de madera. Carbón. Nieve. Fuego. Volcanes. Aparece corriendo. Geysers. Aparece una montaña con la espada en tierra. La espada en las piedras. Y se encuentra con la chica con la otra esfera. Aparece la espada dentro de las flores. Montañas. Y un tipo con un sombrero. Con el viento. De hecho. Es más o menos lo que yo pude ver en los videos. Bastante simbólicos. Interesantes. Vean esos dos videos. Son muy buenos. El Run 2. Y el Caravan to the Other Worlds. Excelentes videos. Y excelente música progresiva. Como va a pensar. En estos tiempos. De hecho hoy día está lloviendo. Y. Bueno. Quería hacer esta reseña. De Slavia del EP. Eh. No es un material tan amplio. Pero. Ya como que están dando indicación. De lo que podría venir un próximo álbum. Esperemos que el próximo año sea más normal. Todos estos años. Estos años. Estos años. Se han sido. Muy. Han tenido bastante continuidad. Los álbumes. Pero. Claro. Con todo este problema. Se ha. Todo se ha detenido. Entonces. Encontrar álbumes de banda. Es difícil. De hecho. El 2020. Tienen el álbum. LUTGAR. Y ahora. El Caravan to the Other Worlds. Así que. Esta banda clásica. Es la de mis favoritas. Bueno. Saludos a todos. Y espero. Vean mis videos. Y suscriban a mi canal. A seguir adelante. Vamos a hacer un especial. Del. Metal mexicano. Metal chileno. Vamos a buscar. Metal de Colombia. De Brasil. De. Todos los países. Latinos. Que tengan banda. Potentes. De Perú también. Así que. Esperen nomás. Que ya vienen más reseñas. Estén bien. Hasta luego.